Ay mi Géminis, pues tú que te creías el rey de todo el mundo, pues bueno, tú estás pidiendo que un nuevo trabajo, nuevas oportunidades, pues ahí están. Esta semana va a haber avances y encuentros, pero te van a llamar para hacer proyectos muy buenos y si no tenías trabajito, es el momento ideal para que lo encuentres. La familia también te apoya, puedes hacer una empresa familiar, pero también vienen proyectos y ese trabajo que tanto estabas pidiendo para que se logre en este día, mi querido Géminis. Así es que echarle ganas y estar muy, muy seguro de lo que quieres lograr para ti, mi querido Géminis.